De a poco la nueva normalidad nos va incluyendo, pero no a todos. Existen grupos a quienes tardarán en hacerlos parte. No sabemos ya un mes que hacer, ya dos meses sin poder tener algún movimiento económico, ya no tenemos nada. Estamos con los brazos cruzados porque no tenemos el apoyo de nada, no sabemos qué futuro vamos a tener. Es la incertidumbre lo que mata, dice en el sector turístico, donde ya calculan pérdidas. En alimentos y bebidas, ciento ochenta millones de dólares perdieron en marzo y ciento veintiún millones en abril. Se recuperaron un poco por el servicio delivery. Alojamiento dejó de recibir treinta y seis millones de dólares en marzo y treinta y dos en abril. La situación mejoró un poco por los ecuatorianos que llegaron en los vuelos humanitarios. El transporte turístico dejó de ganar ciento treinta y nueve millones de dólares en marzo y ciento treinta y tres millones en abril. Calculan además que el cuarenta por ciento de los restaurantes cerrará. Uno de los hoteles más grandes del país redujo su plantilla de quinientos cuarenta trabajadores a ochenta y ocho y otro de doscientos cincuenta a ciento veinte. Pese a estas cifras negativas, ellos están comprometidos en seguir aguantando. Pero quieren que el gobierno trace un plan en el que al menos les diga más o menos hasta cuándo deberán hacerlo. Hay otros sectores que están trabajando y está bien, les ha bajado un diez por ciento, otro con cincuenta, otro sesenta. Acaba al cien por cien, porque les queremos saber más o menos cuándo es, en un mes, en dos meses. Pero también les preocupa el futuro y la falta de acciones. Una vez se termine la emergencia sanitaria, deberán enfrentarse al miedo que dejará la pandemia, ya que dentro de la nueva normalidad las personas mayores no viajarán en al menos dos años. Además, deberán enfrentarse a la dura competencia que se vendrá, pues todos los puntos turísticos importantes del mundo intentarán ser atractivos luego de esto. Ya, las ofertas que saca Europa. Los, los cruceros, para que usted pierda el miedo de que, ya, la oferta que van a sacar el Caribe, Perú y Colombia. Y nosotros vamos a salir con precios caros. No piden que se condonen sus deudas, pero sí solicitan que aquellas que mantienen con las FN, SRI e IES se aplacen hasta el primer trimestre del dos mil veintiuno, con el compromiso de resistir y no cerrar sus negocios. Dayana Monroy, veinticuatro horas.